Bienvenidos a Filosoque, soy Manuel Bermúdez, profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba y hoy vamos a hablar sobre la suerte. Existe un dicho latino, desde hace ya más de 20 siglos, que dice así Mors tua vita mia Viene a significar algo así como que Tu muerte es mi vida Dicho con otras palabras El hecho de que alguien muera, siendo una tragedia o un drama per se, para otras personas no implica sino que ellas continúan estando vivas De modo que la mala suerte de uno ha sido en este caso la buena suerte del otro porque sigue vivo y al menos es consciente de que no ha muerto como esa primera persona Esta interpretación tan calamicada puede extenderse hacia muchas facetas de la vida de las personas Y una de ellas podría ser por ejemplo la suerte ¿Por qué la suerte? Entre otras cosas porque la suerte, desde nuestro punto de vista, sería algo así como un sistema de vasos comunicantes Hay una especie de número establecido de suerte o de cuestiones afortunadas Entre las que todos tenemos unos números, como una especie de lotería Dicho de otro modo, cuando a una persona le toca la lotería, para esa persona es buena suerte Sin embargo, para todos aquellos que no le ha tocado la lotería, han tenido la mala suerte de que no le haya tocado la lotería Eso sería una nueva interpretación del Mors tua vita mia con el que hemos empezado la siguiente reflexión Pero es que no solo en la lotería, sino que en la propia vida vemos como estos vasos comunicantes siempre están en estrecha relación Cuando uno consigue aprobar una oposición es suerte o trabajo o sacrificio Pero bueno, en este caso es suerte para aquel que lo ha conseguido Y sin embargo es mala suerte para aquel que no lo ha conseguido Obviamente esto se tiene que mantener balanceado y en equilibrio ¿Dónde queda aquí la interpretación? La interpretación, desde nuestro punto de vista, es que más allá del dicho latino Que puede parecer a priori un dicho bastante agresivo, bastante egoísta Porque pone el énfasis en el hecho de que yo, al seguir vivo, puedo estar más contento que aquel que ha muerto Lo que queremos poner aquí sobre la mesa, blanco sobre negro, mejor dicho, palabra sobre palabra Es el hecho de que es inevitable que todos estos elementos vinculados a la fortuna Tengan esta relación tan directa, tan directamente proporcional En el sentido de que si yo consigo algo es porque alguien más no lo está consiguiendo Entonces, la pregunta ética que aquí lanzamos es Si el sistema de la suerte, si la suerte en sí, si la fortuna en sí, si hay un sistema de pasos comunicantes Cada vez que algo bueno nos pase, ¿tenemos que entristecernos? Porque eso bueno no le ha pasado a otras personas Muchas gracias 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 Gracias